En los últimos años, un grupo de ancianos nativos del Ártico advierten a la NASA y al mundo que el planeta Tierra ha cambiado. Los Inuit son los habitantes originarios de las regiones árticas de Canadá en los Estados Unidos de América y de Groenlandia, y su supervivencia siempre ha dependido, entre otras cosas, de saber predecir correctamente el tiempo atmosférico. Recientemente, los Inuit han enviado un aviso a la NASA explicando que el calentamiento global no es la causa del caos que estamos experimentando en la Tierra con respecto al clima extremo, terremotos, inundaciones y otros fenómenos. Los Inuit tienen sus orígenes en Siberia, al noreste de Asia. Sus antepasados, Esquimio Aleutianos, cruzaron el estrecho de Berín y se asentaron también en Norteamérica. Hacia el año 1000, surgió en Alaska la cultura Tule, origen del pueblo Inuit, y se extendió rápidamente hacia el oriente, a lo largo de la región del Ártico. Los Inuit llegaron a Groenlandia hacia el 1300 y a Labrador hacia el 1500, sustituyendo a la cultura Dorsep, en todo el territorio que ocupaba al norte de la línea arborada del Ártico, con excepción de la isla Coatz, y algunas islas vecinas en la bahía de Hookson, en las cuales habitaron los Salermuit hasta el 1903. Bienvenidos al nuevo video, si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. Los ancianos Inuit han emitido una advertencia diciendo que la Tierra se ha desplazado o exilado, y que su cielo ha cambiado, y el Sol, la Luna y las estrellas están fuera de lugar. Si nos fijamos en todo lo que ha ocurrido en el último par de años, hay algunos que dirían que los eventos naturales catastróficos han aumentado últimamente. Algunos culpan al calentamiento global, la humanidad, nuestro modo de vida, mientras que otros están convencidos de que es solo una cuestión de ciclos naturales. En 2017, un gigantesco trillón de toneladas de iceberg, cuatro veces del tamaño de Londres, se liberó de la Antártida, apodado A68. El monstruoso iceberg mide 5.800 kilómetros cuadrados, y se separó de la plataforma de hielo Lancer C. Según los informes, es uno de los icebergs más grandes de la Antártida, con volumen dos veces el tamaño del lago Eire, según el proyecto Midas. Esto según muchos es más preocupante. Los informes indican cómo el calentamiento global nunca ha sido tan peligroso como lo es hoy, y según informes de Estados Unidos, hoy la temperatura en las regiones son hasta 5 grados más altos desde la década de 1950, e incluso podría aumentar hasta 7 grados al final del siglo. Sin embargo, el iceberg que se interrumpió recientemente es solo el comienzo. Advierten a los expertos que temen que las imágenes del satélite de la Antártida demuestren que el continente está rompiéndose. Después de observar que A68 se separó de la plataforma de hielo del Lancer C, los científicos dicen cómo han observado las grietas restantes para crecer hacia otras características, llamada la elevación del hielo Bauden, una región que proporciona un soporte estructural crítico para la plataforma de hielo restante. No es la mejor noticia, ¿verdad? Bueno, según los ancianos Inuit, nativos de las regiones árticas en Canadá, Estados Unidos y Groenlandia, la Tierra ha cambiado. Los ancianos Inuit han emitido una advertencia no solo a la NASA, sino a la humanidad en general, diciendo que el cambio climático no puede ser culpado únicamente por el calentamiento global y que nuestro planeta ha cambiado. Los ancianos Inuit dicen que nuestro planeta sea tambaleado, diciendo que su cielo ha cambiado. Los Inuit son considerados excelentes pronosticadores meteorológicos como sus ancestros antes que ellos. Dicen que los numerosos cambios climáticos y los terremotos que nuestro planeta ha experimentado no pueden ser culpados por el calentamiento global como la mayoría piensa. Pero, ¿cabría la posibilidad de que la Tierra hubiese experimentado alguna oscilación de su eje? Parece ser que sí. Según las investigaciones de Zhang Li Chen de la Universidad de Austin en Texas, desde que comenzaron las observaciones y medidas del polo norte en 1899, el polo norte magnético se ha venido desplazando en dirección sur a razón de 10 centímetros por año. Este movimiento, según afirma este equipo de científicos, se ha producido debido a la redistribución de la masa de la Tierra, pero este equipo registró algo muy curioso. En el año 2005, este movimiento de dirección sur cambió de forma abrupta. El polo comenzó a moverse en dirección este y continúa haciéndolo a razón de 1,2 metros desde el 2005, muchos más que aquellos 10 centímetros iniciales. Según este equipo, patrocinado por los defensores y cantamañanas de la versión oficial, el movimiento es debido al calentamiento global que está provocando que Groenlandia, la Antártida y la mayoría de los glaciares de globos se estén derritiendo y provocando un aumento en el nivel del mar, lo que estaría provocando el desplazamiento del eje polar. Nosotros nos preguntamos si no es más que una inversión de los polos terrestres, algo perfectamente normal, si bien inquietante, que ya ha sucedido más veces y que no tiene nada que ver con el cambio climático, debido a que estas inversiones polares se producen desde hace millones de años, muchos años antes que naciese el primer hombre. Los pueblos Inuit tienen una rica mitología que se transmitió de forma oral y da cuenta de sus tradiciones y del origen del mundo que habitan. La religión Inuit tiene principios amistad y chamanista. Los animales tienen un alma y el cazador debe celebrar una breve ceremonia cuando muere para que su alma vaya al mundo no terrenal. Las personas cuando mueren van al cielo o al infierno, pero una parte de su alma pasa a un pariente recién nacido. En el origen del mundo se explica estaban el hombre y la mujer, sin ningún animal. Entonces la mujer le pidió a Kaila, el dios del cielo, que poblara la tierra. Kaila le ordenó hacer un agujero en el hielo para pescar. Entonces ella fue sacando del agujero uno a uno todos los animales. El caribú fue el último. Kaila le dijo que el caribú era su regalo, el más bonito que podría hacerle, porque alimentaría a su pueblo. El caribú se multiplicó y los hijos de los humanos pudieron cazarlos, comer su carne y tejer sus vestidos. Sin embargo, los humanos siempre elegían a los caribú más bellos, los más grandes. Un día solo les quedaron los débiles y los enfermos, por lo que los Inuit no quisieron más. La mujer se quejó entonces a Kaila. Él la reenvió al hielo y ella pescó el lobo, enviado por Amarok, el espíritu del lobo, para que se comiera a los animales débiles y enfermos, con el fin de mantener a los caribú con buena salud. En otras mitologías Inuit, el animal tutor del ser humano es el cuervo. Según los científicos, la experiencia de los Inuit y otras comunidades indígenas, al tratar de adaptarse al cambio climático, podría ayudar a la humanidad en el futuro, cuando los efectos del cambio climático se hagan sentir de forma universal. ¿Sería, además de la teoría de la glaciación, otra posible explicación a los extraños cambios en el clima que se están produciendo en la Tierra de un tiempo para esta parte? Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.